Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma Estimados lazayistas, reciban un cordial y fraternal saludo El día de hoy reflexionaremos sobre el sentido de la escucha como un valor fundamental para este tiempo de la cuaresma En un ambiente de meditación les propongo acercarnos a la palabra de Dios desde la propuesta del Salmo 116 Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante Con esta expresión del salmista, reconocemos que el saber escuchar es una característica de todos los lazayistas Mientras escuchamos estamos creando un espacio significativo de interrelación Un puente emocional de conexión La escucha es una virtud que exige apertura, transparencia y ganas de comprender El justo equilibrio entre saber escuchar y saber hablar produce una experiencia de comunión Recordemos que para ser un buen consejero tenemos que saber escuchar Así como lo hace Dios con nosotros a través de la oración y el encuentro personal Hay que resaltar que las personas que necesitan ser escuchadas Se refugian en aquellos que estén dispuestos a tomarse en un momento para escucharlos Con estos elementos iluminadores, la invitación para el día de hoy desde la propuesta de la Ola 40 Es acercarnos a la oración personal para escuchar la voz de Dios Todo esto con el propósito de disponer nuestro corazón para dar un consejo Una palabra de ánimo a aquellos que lo necesitan desde la escucha Viva Jesús en nuestros corazones por siempre La Zayista sigue conectado con la Ola 40 Y rétate a cambiar el mundo La utopía, un sueño posible